hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente se acaba de reportar el siguiente suceso en el país de rusia es así entonces que el día de hoy las autoridades acaban de reportar que se ha registrado una gran explosión e incendio en una planta de gas en el país de rusia tal como se puede ver en las imágenes se menciona que la planta de gas de nombre bobogni acaba de hacer una gran explosión esta planta se encuentra en el extremo oriental del país de rusia y se pueden ver enormes llamas que saltan decenas de metros en el aire un funcionario de la planta dijo se ha suspendido el suministro de gas a la planta se han suspendido todos los procesos de trabajo es lo que han reportado asimismo también los servicios de emergencia siguen trabajando y no hay confirmación de que el fuego se haya extinguido por completo no está claro de inmediato cuál será el impacto en el sistema general del suministro de gas de rusia reportan las autoridades asimismo también hasta el momento no se reportan heridos ni personas que se hayan visto afectadas por esta gran explosión que justamente ha sucedido en esta planta en el país de rusia finalmente las autoridades mencionan que esta explosión podría traer consecuencias a la atmósfera ya que como sabemos cada vez que surge un gran incendio de alguna planta química o alguna planta de gas suele contaminar el aire de la zona justamente lo que reportan los expertos muy bien entonces vamos a estar ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima